Dale, 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 listo, dale, listo Dale, listo Cabla, no, pelos No, la cabra esta, ey, mi cabra No, la cabrita, amigo Comida para sushi Ayuda, baca el volumen No, 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 subele Ya vos creíste Pero tú eres el que te gustó, papu Sí, sí, papu, gracias, rey Ey, Lean, gracias por el juego Me hiciste caer todo, boludo Lo que te gusta, vos El que dé no me gusta, bicho ¿Qué dice? Lo que te gusta, vos, digo, paja Corre, corre, corre No, no, no me hagas, no me hagas cagar, boludo En serio, pensé que ya había empezado, boludo Es que no quiero entrar en la cara Ahora estoy re cagado, peludo Estaba re tranquilo, boludo No, no quiero jugar ¿Qué fue eso? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Corre, corre, corre No, me estás diciendo en serio, boludo, espera, espera No la brito ¿Encuchaste? No sé, chico, chum, 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 chum Así como Tum, tum La china Estoy cagado, boludo, yo me quiero quedar en la esquina Bueno, subí Subí, 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 subí ¿Qué es eso? Dale, borro por delante Ok, primero las damas What? Correte, Marquis, correte, what? No, no, correte No sé qué es eso, boludo Hay algo ahí, boludo No, son de una planta huida Son cuchillos, son cuchillos Ah, son cuchillos clavados Bueno, dale Yo no como el pelo Hijo de puta ¿Qué, qué? Agarra atrás, esto para atrás Viene por la espalda, boludo Y me agarra a mí Ay, chupa, chupa a mi muñeño Boludo, da más miedo vos que el juego, boludo Loco re duro Corre ¿Qué? ¿Virás? Corre Corre ¿No lo escuchaste? Sí, escuché algo, boludo ¿Cómo que hablaba? Sí, sí, hablaba Re cagado, boludo No quiero jugar Pone en el live El fondo Música Pone en el fondo El Discord, por favor ¿Cuál es esto, faría? Eso que está flotando, ¿verdad? Eso rojo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue, boludo? No, no veo nada, boludo Es hora de la muerte Sí, sí, tu mamá Tu mamá Correte, correte, correte Ay, no ¿Qué hiciste? Joder, nuestro que estás en el cielo Santificado Se hace nada Hija de la puta, boludo Ah, boludo Pero no te pongas atrás Porque veo mi sombra Y me recago, boludo Es gigante Ponete bien al lado Tu puta Te dije que lo que salió era Te dije que le di una luz Que era esa Me sacrifico por el equipo Dale, dale, dale Igual no será, creo ¿Por el diagnóstico de miedo? Sí, sí No No, no, no No se vea No, no hay nadie No hay nadie ¿Por qué no hay nadie? No, no, no puedo jugar esto Voy a agarrar Tengo el corazón Joder, mueré Joder, jugando hueito Encerrado, miráte Amigo, ¿por qué tanto misterio Le hacen a la porra? Pasá, dale Culiá No, boludo La silla, digo Marqui, me estás cuidando No, Marqui Encerrado de galp Godmaster Dale, dale Somos cazafantasmas Parate Parate Parate, parate Bueno, no más Ay, Marqui Está ahí Está ahí Correte, correte Culiado Boludo Pasó caminando Re tranco Boludo Te juro que salí de la pieza Y vino de ese lado No, no me huíes Marqui No sos hija de puta Vino de esa puerta Y se metió al de la derecha Pero no a la primera con dibujo Sino a la otra adelante Sí, está abierta la puerta ¿Está abierta la puerta? Está ahí, está ahí, está ahí No, no, se abre No, se abre No, no, sí Marqui me está abuñando Hijo de puta Me estaba abuñando Pero no te vas a dar No me creí Sí, está ahí Pero no No me hice nada Ah, bueno, ve Correte, corre Correte, corre Correte, corre Correte, corre Boludo, estaba viniendo repancha No, boludo, no, 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 no Dale, boludo, dale, dale Dale, Marqui, vos podés Dale, dale Dale en la espalda, dale No, boludo, no va a salir Nescriber de la coche ¿Estás abierando? No, escuché un grito Escuché un grito Escuché un grito No, no quiero jugar 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 ¿Qué me prende la lucha? ¿Qué puta dice? Me dijo, sos el siguiente Me dijo ¿Posta? You're next Me dijo No, Marqui, Marqui, Marqui What? ¿Qué marco? ¿Qué le han hecho? Ok, era un tutorial eso No No Si, si, pasa Tranquilo ¿Ves? Pasá, pasá Distanciamiento por el COVID ¿Viste? Andaba adelante Por favor No, no, pasá No, no, aislamiento Dale, andaba para allá Por favor, prender las damas No, no, pero insisto Por favor Vaya adelante ¿Qué dices? ¡Oh, tu puta madre! ¡Curaste, curaste, curaste! Pero no nos deja avanzar ¿Por qué? Andaba bajando Acercate, a ver, acercate Se me caso Andaba bajando, por favor Amigo Ahí está doblando el cuello ¿Qué hace, boludo? ¿Qué hace? Me está mirando 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 ¿Qué estás viendo, boludo? ¿Estás viendo un video de fondo de oscuridad? Sí, si, si me voy a morir Está bajando Dale, con la 10 en la espalda, loco Dale, dale Dale, Marquis Joder, puta Vení para acá Subí, subí Ya estoy arriba O sea, no tenemos una luz Pero hay un ventilador girando Hay una cabra acá, ¿no? Sí, pero no tenemos Cosa Cabrita, hija de puta Dios Ve a la patrío Julio, que chiquita la cabra Dios No, el cuello No Son 10, amigo No, llegamos, man Ay, no 10, boludo ¿Cuándo la dividimos? Ya cantamos mañana Un capítulo por el cabra Corre, coge Es que estoy escuchando un ruido dentro de la casa, boludo. Ahora se vuelve más difícil de carmar después de la cabra sacrificada a la luz. No funciona cuando sus ojos están rojos. ¿Qué hijo? No sé. Cuando me venía a hacer mí ya me estaba agarrando el auriculaje para sacar un ruido. Dale, boludo. Y la tía borracha. Mirá, mirá. Está calmada igual. Vamos a entrar a la casa rápido. ¿Marqui? Marqui, ayúdame. Sí, sí. O la cabra que está acá en el baño, boludo. No, igual lo empiezo a comer y cuando empiezo a comerlo va a poder... ¿Ves cómo la tengo? No, está dando vueltas, boludo. ¡Tubaya siempre estará Jesús! ¡Ay, hijo de puta! Mirálo. Dejamos para hacer una parte recolectando todas las cabras con... Sí, por favor. No, aparte de mí es un metro. No, me parece que no se va a calmar. Está vacía mi lintero, está vacía. Está vacía mi lintero, está vacía mi lintero. Corre, corre. Te tengo al lado y me siento solo. El miedo me come y no entiendo cómo resulta. Las soluciones no faltan para querer irme, pero si me voy quizás falte todo. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si vuelve...